Shalom. El primer versículo de la Torah que aprende el niño judío, incluso antes de aprender cualquier otra cosa, es nuestra declaración de fe en el Creador. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Hay quien prefiere el versículo siguiente que dice que hay que amar al Creador con todo nuestro corazón, etc. Es un versículo importantísimo sin duda, pero no alcanza la importancia del primero. Porque en el versículo de Escucha Israel declaramos la unicidad del Creador, que es nuestra gran misión en el mundo. El mundo a primera vista parece un gran caos. Hay fuerzas que luchan entre ellas, que se contradicen, no solo las grandes fuerzas físicas de la naturaleza, sino sobre todo dentro de nuestra persona humana. Poco a poco hemos descubierto que el mundo seguía por toda una serie de normas, las leyes de la naturaleza, que el Creador las ha impuesto en nuestro universo, que todo está bien coordinado. El problema, al parecer, está en la humanidad, el hombre, que altera el orden de la naturaleza. Sigue habiendo una incomprensible lucha entre las actividades humanas y las leyes de la naturaleza. Es una verdadera lucha que muchos no consiguen comprender su motivo y pretenden devolver el mundo a su estado original, anulando las influencias humanas. El secreto está en que la actividad humana está destinada a elevar la naturaleza a un nivel espiritual sobrenatural. Si el hombre supiera hacerlo correctamente, la naturaleza no tendría ningún motivo para protestar. No habría lucha. Al obrar sin tener en cuenta las directrices divinas de la Santa Torá, la intervención humana se convierte en destructiva. La solución está en profundizar en el estudio de la Sagrada Torá para comprender el modo correcto de esta intervención que nos ha sido impuesta. Shalom, shalom.